¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? O sea, tú pues. Yo sé que este mes de marzo de 2023 ha comenzado bien potente porque WhatsApp ha estado suspendiendo temporalmente algunas cuentas inclusive cuentas de WhatsApp normal. Pero bueno, ante esta disyuntiva les traigo la última versión 100% segura y completamente anti-ban del mejor WhatsApp Plus de todos o sea, el de Alex Mutz. Y justamente Alex Mutz ha soltado este comunicado donde nos indica cómo es que debemos instalar esta versión anti-ban para que esté 100% garantizada de que no te van a banear tu cuenta. Pero tú no te preocupes porque yo te voy a enseñar la forma de instalarlo como él lo recomienda y sencillo, paso a paso, para que no te pierdas de nada. Así sea para actualizar, lo cual es sencillísimo o en todo caso, si es que lo vas a instalar por primera vez. Y eso no es todo, también te voy a enseñar las últimas novedades y diferencias que tiene esta versión. Además, te recomiendo que veas el video hasta el final porque te enseñaré dos trucazos que van a garantizar que tu cuenta va a estar 100% protegida y que jamás van a banearla o suspenderla para que todo te vaya bien sabrosito. Y antes de explicarte cómo instalarlo, te voy a mostrar que esta versión es tan buena que hasta te explica cuáles son aquellas opciones que te pueden generar spam. Por ejemplo, si vamos a mensajes masivos, vamos a ver en la parte de arriba esta notificación que dice si usas esta función para enviar muchos mensajes de spam, su cuenta podría ser bloqueada. O sea, te indica qué cosas puedes modificar con total seguridad y qué otras cosas no son recomendables que edites o modifiques. Y ahora vamos a ver cómo instalar. Primero, para los que van a actualizar, y es facilísimo, pero al final hay que hacer un paso más. Así que miren con atención. Para este caso vamos a Plus Configuración y nos vamos a dirigir a la pestaña Actualizaciones. En mi caso, yo voy a ver, como ustedes también están viendo, tengo la versión 25.20 de Yesimods que además tiene una base 2.22.24.78 que bueno, como verán esta base es antigüita, es del año pasado literalmente hablando, diciembre de 2022. Vamos a actualizarla a la versión anti-ban de AlexMods y es facilísimo. Para eso vamos a entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí te va a salir mi página web, así que vamos a entrar a mi página web y como siempre vamos a tener muchas noticias y actualizaciones. Últimamente estuve hablando mucho de inteligencia artificial, pero siempre en el encabezado te voy a dejar aquí este enlace para que vayas a WhatsApp Plus última versión. Este no, este de aquí, donde dice descargar WhatsApp Plus. Entonces entramos a este enlace y nos va a dirigir a una explicación textual de lo que te estoy explicando en este mismo momento. Inclusive hay algunas preguntas y respuestas comunes que ustedes me hacen, pero vamos a bajar hasta este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Ya sabes que abajo están mis temas personalizados, que son más de 400 y todos divididos por categoría. Ya te enseñé en un video anterior cómo instalarlos fácilmente, pero ahora vamos a descargar aquí la versión anti-ban de AlexMods. Y esta versión, la versión 17.30, la subí ayer en la madrugada. Pero ahora, después de actualizar, tenemos que asegurarnos que el parcio anti-ban se termine de instalar con un paso que te voy a enseñar a continuación. Hacemos clic y te va a llevar a un enlace de Mediafire. Ya sabes que siempre que descargas una aplicación para Android desde Mediafire, te saldrá un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas. Pero en este caso sabemos que no, porque conocemos a AlexMods desde hace años y sus aplicaciones son 100% seguras. Una vez que termine la descarga, ya lo podemos instalar. Y como te darás cuenta, ni siquiera voy a tener que borrar o crear una copia de seguridad. Nada de eso. No, simplemente hacemos clic en el instalador que acabamos de bajar y eso es una de las cosas buenas de AlexMods. Simplemente descargas y ahora instalamos. Y a pesar de que estamos instalando en una versión que no es de AlexMods, por ejemplo, estamos instalando sobre la 2520 de YesyMods. Y a pesar de esto se va a instalar facilísimo, con un solo clic. Esto es lo bueno. Ah, y aprovecho mientras instala, que también me puedes seguir en mis otras redes sociales como TikTok, Quai e Instagram, donde estoy subiendo contenido no solamente de WhatsApp Plus, sino también de inteligencias artificiales. Y bueno, ya está aquí lista la instalación. Vamos a abrir. Y como ves, no solamente se actualiza la versión de 17.20, sino que se conservan los temas que tenías previamente. Y esta base es la 223.377. Es de marzo 2023. Completamente actualizado la base para que tu WhatsApp sea 100% compatible. Obviamente también es anti-ban. Y como ves, aquí está mi tema. No ha cambiado absolutamente nada, a pesar de que tenía temas en YesyMods. Ahora, vamos nuevamente a las opciones de actualización, porque quiero mostrarte los cambios que ha ocurrido. Principalmente, esta versión que se lanzó hoy, tiene la protección anti-ban. La última versión previa de AlexMods, la 17.20, se lanzó en diciembre. Pero, a pesar de que esta se lanza tres meses después, como suele ser costumbre de AlexMods, cada vez que se lanza una nueva versión, es de lo más actualizado. Y eso es lo chévere. Ah, pero ahora te voy a pedir que reinicies tu celular sí o sí. Esto para que se borre tu memoria RAM, y que se cargue la base y el kernel de esta nueva versión de WhatsApp, y lo puedas usar sin riesgo de que te baneen. Y ahora veremos cómo instalar WhatsApp Plus, si en caso tenías algún otro tipo de WhatsApp que andan baneando. O en todo caso, esto también sirve para los que van a instalar su WhatsApp Plus de AlexMods anti-ban por primera vez. Por ejemplo, en este caso, tengo el WhatsApp normal, y voy a instalar aquí el WhatsApp Plus. Para eso, lo primero que hay que hacer es crear una copia de seguridad. Entonces, vamos a los tres puntitos. Como ves, no hay opciones de Plus configuraciones, porque es el WhatsApp normal. Vamos a Ajustes, y luego nos dirigimos a la pestaña Chats. Aquí luego vamos a Copia de Seguridad, y en la opción de Guardar en Google Drive, deberíamos poner Nunca. Aunque también, si quieres, puedes activar la opción Solo cuando toco Guardar, para que además de que se guarde una copia de tus chats en la memoria interna, también se guarde otra en tu cuenta Google. En mi caso no lo voy a hacer, porque demoraría mucho en crearse una copia en Google Drive. Le voy a dar a Guardar aquí, y vamos a asegurarnos que la hora de creación de la copia local, en este caso, 5 y 24, sea la misma hora de este momento, para que te des cuenta que se ha creado correctamente. Y ahora sí, como ya tenemos la copia de seguridad, tenemos que ver en qué parte se ha creado esta copia, para poder protegerla al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Para eso, voy a ver una imagen que me ha mandado, por ejemplo, esta imagen que me ha mandado acá, y voy a mi galería. Vamos a entrar a las opciones de la galería, vamos a ver las fotos o archivos que me han enviado, y ahora hacemos clic sobre la imagen que nos han enviado por WhatsApp. Una vez aquí, vamos a los detalles de esta imagen, y vamos a ver la ubicación de esta imagen, porque la ubicación de esta imagen nos va a revelar la ubicación de dónde está nuestra copia de seguridad. En este caso, desde la raíz de mi dispositivo, voy a la carpeta Android, Media y con WhatsApp. Con WhatsApp es la carpeta donde están todos los datos de mi WhatsApp. Específicamente, esta imagen también está dentro de con WhatsApp, luego WhatsApp, Media, WhatsApp, Imágenes. Pero eso no importa. Lo que importa es ver dónde estaba con WhatsApp, porque ahí está mi copia de seguridad. Entonces, como ya sé dónde está mi copia de seguridad, voy a entrar a mi explorador de carpetas de mi celular, de mi Android, y encuentro la carpeta Android. Aquí está la carpeta Media, y aquí está la carpeta con WhatsApp. Esta es la que tiene toda mi información de mi WhatsApp, como podemos ver. Y dentro de Databases, vamos a ver las copias que hemos creado, incluyendo la que acabamos de crear último, a las 5 y 24 de la tarde. Así que vamos a regresar. Ya estamos seguros que esa es mi copia de seguridad. Y para que no se borre al momento de desinstalar mi WhatsApp normal, voy a renombrar esta carpeta. Vamos a cambiarle de nombre. Ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Si quieres, le pones el nombre de tu crush. ¿Para qué sufras más? En mi caso, yo le voy a poner WhatsApp 2023. Al final, esto es solamente temporal, así que no importa qué nombre le pongas realmente. Aceptamos, y ya está. Le hemos cambiado el nombre, para que al momento de que se borre el WhatsApp normal, esta carpeta no se borre. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para desinstalar nuestro WhatsApp normal, sin que se pierdan nuestros chats. Pero, ojo, una vez que estés listo para desinstalar, no vayas a desinstalar directamente desde esta opción de la aplicación. Lo ideal es hacerlo desde la Play Store. ¿Por qué? Porque esto va a borrar todo registro que tengas del WhatsApp anterior, sobre todo si es un WhatsApp modeado que no tiene protección anti-bank. Entonces, vamos a escribir WhatsApp, pero en lugar de abrir, vamos a entrar, y aquí vamos a hacer clic en el botón desinstalar. Una vez que le demos a desinstalar, se va a borrar no solamente la aplicación, sino todas las configuraciones y carpetas que tengas, incluida la copia de seguridad, si es que no lo hubieras cambiado de nombre. Por eso le hemos cambiado de nombre, para que al momento de que se desinstale, no se borre nuestra copia de seguridad. Y ahora que ya desinstalamos el WhatsApp normal, vamos a instalar el WhatsApp Plus, que ya lo habíamos descargado al comienzo del video. Cuando tenías una versión instalada en tu celular de WhatsApp Plus, o otra similar, te va a indicar que quieres actualizar. En este caso, como no tenemos ningún WhatsApp instalado, nos va a indicar si deseamos instalar. Y una vez que le damos a instalar, va a iniciar el proceso de instalación, tan similar como ocurre cuando instalas tu WhatsApp normal. Y eso normalmente puede demorar unos segundos. Y ya está listo. Va a ser analizado por el Play Protect, y como verás, el mismo Play Protect va a indicar que es una aplicación segura. Así que le vamos a dar a abrir, y ya tenemos nuestro WhatsApp instalado en el celular. Pero antes, no olvidemos que debemos de dar todos los permisos, para que funcione correctamente. Obviamente también vas a indicar el idioma, y hasta esta parte vamos a avanzar. Porque antes de llenar tus datos personales, tenemos que cargar o restablecer nuestra copia de seguridad. Para eso, vamos a retroceder, y vamos a volver nuevamente hasta nuestro navegador de archivos, para poder renombrar aquella carpeta que tenía nuestra copia de seguridad. Entramos a Android, luego entramos a Media, y aquí vamos a ver dos carpetas con WhatsApp. Una que se acaba de crear al momento de que instalamos el WhatsApp Plus, y otra que es la que teníamos previamente, y que contiene nuestra copia de seguridad. Así que la nueva vamos a borrarla, porque en realidad no tiene nada. Vamos a darle a Eliminar, para poder renombrar a nuestra carpeta, que si tiene la copia de seguridad. Así que a esta, vamos a renombrarla nuevamente. Hacemos clic sostenido, y vamos a las opciones de carpeta, y le vamos a dar a Renombrar. Voy a asegurarme de darle exactamente el mismo nombre que debe tener, que es con WhatsApp. Y listo. Ahora sí, vamos a aceptar. Una vez que aceptamos, ya podemos volver a nuestro WhatsApp Plus. Así que vamos a regresar, vamos a hacer el cambio para la aplicación, y vamos a dar a Aceptar y Continuar. Una vez aquí, vamos a llenar los datos de nuestra cuenta. Esto sí lo voy a saltear. Y llegado a este punto, en la opción de abajo, vamos a ver la opción Verificar con SMS. Aunque tú puedes darle a Continuar, y hacer una verificación por llamada, pero AlexMods ha recomendado recientemente, que hagamos una verificación con mensaje, para asegurarnos que se restablezca mejor. No entiendo por qué, pero así la recomienda. Una vez que se realiza la verificación, solamente vamos a esperar unos momentos, hasta que el aplicativo pueda reconocer nuestra copia de seguridad. No olvides dar todos los permisos necesarios, y ya está reconocida tu copia de seguridad. Como en este caso, la copia que hemos hecho hace 9 minutos. Ahora sí, solamente quedaría terminar de restaurar la copia, darle Siguiente, y esperar a que termine este proceso, que suele ser rapidísimo. En este caso, vamos a volver a darle Siguiente, Siguiente nuevamente, voy a acelerar esta parte, para que se vea cómo termina de cargar la copia, y eso sería todo. Ya está habilitada tu versión anti-ban, de WhatsApp Plus 17.30, con una base muy actualizada, la 223.377, que es una base que ha salido literalmente, hace una semana. Así que su compatibilidad, con el WhatsApp normal, es al 100%. Y si te ha gustado el video, déjame un like así de grande, y tócame la campanita, para estar al tanto de mis próximos videos. Recuerda que mañana, voy a estar subiendo, un tema detalladísimo, sobre las nuevas funciones, y ventajas de tu WhatsApp Plus.